Hola amigos, hoy en día los concursos de belleza han tomado un papel importante en la vida de millones de personas en todo el mundo y no hablo de otra cosa que de la gran rivalidad que existe entre personas de distintas nacionalidades solo para llevar la contrario y generar debates ofensivos entre los mismos. Esa rivalidad está aumentando cada año, específicamente en la región latinoamericana y entre países como Venezuela, México, Colombia, Puerto Rico y República Dominicana, pero hay veces que la rivalidad va más allá de simples peleas de seguidores en las redes sociales. Hoy les traigo algunos de los incidentes más recordados entre las candidatas de Miss Universo. Número 1. Lourdes Arevalos, Miss Paraguay 2006 al llegar a la competencia de Miss Universo 2006 se convirtió en favorita de algunos. Durante la preliminar fue la que llamó más la atención por su excelente desempeño. Como tenía un cuerpo muy bello, logró avanzar al top 10. Cuando regresó al camerino para ponerse su vestido de noche, éste estaba destruido. Según rumores había sido cortado con tijera. Ella desesperada no sabía qué hacer y creyó que hasta ahí había llegado su participación. La señora Gloria, la directora de Miss Bolivia y en ese entonces también de Miss Paraguay, le dio entonces el vestido verde que ven en las fotos. Ese vestido era el traje que usaría Desiree, la Miss Bolivia en la fiesta posterior a la elección de Miss Universo. Desiree estaba también ya en el top 10 de Miss Universo. El vestido verde era un vestido muy sencillo y le quedó corto y ancho a Lourdes, entonces se quitó un arete y lo usó como broche en el vestido. Salió a desfilar y para sorpresa de todos, avanzó al top 5 de esa edición, dejando a favoritas como México y Colombia en el top 10. Muchos dicen que esta historia es falsa y que el vestido no fue destrozado sino que se atascó el cierre, sea cual sea la verdadera historia, Lourdes terminó la noche como tercera finalista. Una reina en todo el sentido de la palabra, no se rindió, perseveró y alcanzó llegar a la final. Demostrando que no es el vestido sino la actitud. Número 4